Y te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, en un tiempo intentándolo, a mí estoy convidándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam, me pepa de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no vengo a pisa, yo me quiero dar el viaje, pensamos en todo el país salvaje, pasito a pasito, sabes, pasito, nos vamos pegando, poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa despeza, yo caigo en malicia con delicadeza, pasito a pasito, sabes, pasito, nos vamos pegando, poquito a poquito, y es que esa belleza es un bloque cabeza, pero para mostrarlo aquí.